Muy bien, buenos días. Buenos días. Eso. No creo que estén dormidos todavía, ¿cierto? Ya, muy bien. Bueno, no sé si es bueno estar al último lugar o no, pero vamos a hacer los esfuerzos para cumplir primero con el tiempo, y luego dejar ciertos mensajes que son los más importantes, más allá de lo que yo les pueda exponer en algunas láminas, lo importante son los mensajes. Muy bien, y como decía Jorge, solamente un relato de mi experiencia de vida. Yo vengo de una familia, se nombró la palabra pobre, actualmente se llama vulnerable, yo vengo de una familia muy pobre. Mi experiencia para llegar al Liceo Industrial de Temuco en aquellos años, a 27 cuando los establecimientos eran de número y eran estatales, fiscales, fue motivado por habilidades que yo sentía que tenía, que era desarmar las radios y después no sabía cómo se volvían a armar, hacía actividades de todo tipo manuales y no me cuadra nada, bueno, pero estaba la idea de que algo en mi ser me llamaba a hacer actividades prácticas. Entonces, yo lo primero que quiero decirle a todos, que los seres humanos, las personas, tenemos la validez para decidir irnos por una línea formativa academicista o irnos por el área técnica y técnica profesional a futuro. Entonces, me movió primero eso que yo descubrí y llegué al Liceo Industrial de Temuco, donde aprendí con las manos ya en polla, porque tenía que, con la lima, con la sierra, con la soldadura que mandó de todas partes, aprendí temas de ese tipo en la parte de electricidad, etc. Y mis desafíos también fueron ir luego a seguir capacitándome y tuve la posibilidad de ir a la universidad, en este caso a la Universidad de la Frontera, y estudié una ingeniería que estaba vinculada al alimento, me gustaba mucho la química, así que pude terminar esa línea. Y con las características de mi familia, yo les comentaba, una familia pobre, yo estudié en aquellos años con el crédito fiscales y que después había que pagarlo. Yo soy de los que pagué, por si acaso. Y cuando tuve la posibilidad de enfrentarme a la vida escolar y principalmente al área técnico-profesional, en aquellos años no existía esto, y lo compartíamos ayer, no existía esto de las familias vulnerables, no existía la educación de los pobres o de los más vulnerables, la educación técnico-profesional de hoy en día, en los HECENO, todos éramos iguales, no existía esa especie de discriminación, por llamar de alguna forma. Entonces, fue muy enriquecedor para mí, como persona, como individuo, sentarme con mis pares, con dinero o sin dinero. Entonces, el devenir de todos estos años ha provocado esta, yo llamo, un poco discriminación. Entonces, yo he borrado de mi vocabulario la palabra vulnerable, he borrado también de mi vocabulario que esta educación es de los pobres, o de sectores con menos beneficios. Así que yo quiero decirle, en primer lugar, que la educación técnico-profesional es una alternativa tan válida como la humanidad científica, lo primero. Segundo, que independientemente de donde uno esté, si uno tiene la disposición, si uno tiene el entusiasmo y si uno tiene la vocación para seguir estudiando, lo puede hacer. En aquellos años no existían las posibilidades de financiamiento que hoy existen. Entonces, ¿se puede? Se puede. Y tuve la posibilidad, como ya Jorge también leyó, de poder vincularme al área educativa. Llevo ya más de 20 años trabajando en la formación técnica, tanto superior como media, en este caso. Y también pasé por la industria, así que conozco también, por mi formación de ingeniero, pasé por la industria, así que también puedo hablar de las dos miradas que tenemos. Bueno, yo quiero comentarles una foto del Liceo Industrial, por los que no nos ubican. Tenemos una cancha donde practicamos, que es el Estadio Germán Becker. No nos apretan nunca en todo caso, pero la tenemos ahí para, a lo mejor a alumnos que les gusta el fútbol piensan que el gimnasio es ese, pero no es así. Bueno, con gran orgullo, soy director del Liceo Industrial de Temuco. Quiero hablarles un poquito de la corporación, y voy a ser súper rápido, la Corporación Educacional de la Sociedad Nacional de Agricultura. Lleva ya un poco más de 40 años en educación técnica en Chile. Tiene bajo su administración y siendo sostenedor de 20 establecimientos, 13 son de administración delegada, que son de administración y se repasan en administración, y 7 particulares subvencionados. Luego, el foco principal que nosotros tenemos es una formación general, la formación valórica, la formación de cada especialidad, y eso es lo que pretendemos nosotros, y eso es nuestra misión y visión, es formar técnicos de excelencia, con nuestros socios principales, que es el mundo laboral, que los alumnos, perdón, que vayan al mundo laboral, luego que puedan continuar estudios, y también que tengan la innovación como un eje formativo. Para eso, también la corporación trabaja, y si voy a usar dejar la mano, voy a usar la tecnología. Entonces, la actualización tiene que ver con el perfil profesional, las competencias, los criterios de realización, el perfil del profesional, etc. Y esto, lógicamente, que abre un abanico de posibilidades en nuestro currículum corporativo. Y aquí hay un tema que es importante, que todos debemos concientizarnos. Primero, que debe existir una vinculación con el sector empresarial, o el sector productivo. La corporación, en estos cuarenta y tantos años, ha pasado por los consejos más de 400 personas, y que lo que colaboran es en actualizar el diseño curricular, en verificar los procesos formativos y el ejercicio laboral, porque están vinculados, y cada liceo tiene un consejo asesor empresarial, y que también existen ahí algunas de las empresas que permanentemente están colaborando. Luego, un dato que ya lo he mostrado, que viene del Ministerio de Educación, el 40% de los estudiantes opta por la educación técnico-profesional, y el 60% por la educación humanista-científico. También mencionarles que el último dato elaborado por la SOFOFA indica que en Chile hay un técnico por cada 10 profesionales, y que además existe un déficit de más de 600 técnicos para el sector productivo a nivel nacional. Bueno, y como hablamos de oportunidades, hay una fotografía ahí del gerente general de la corporación, Arsena Fernández, con la encargada del vínculo empresarial de SAESA, firmando un convenio del año 2014, y el año... y el liceo también ha definido dos sistemas de relación con la empresa. En primer lugar, como ya mencionaron en la introducción, existen dos especialidades, que es mecánica automotriz y producto de la madera, que hoy día se llama mueble y terminación en madera, que están bajo la formación dual propiamente tal. Y luego tenemos un sistema de pasantías de aprendizaje técnico-formativo que se realiza en la empresa. Y solo también un barniz, está la empresa más el liceo, o el establecimiento, lo que la suma de los dos permite tener técnicos con mejores habilidades y que están además contextualizadas con la industria. El liceo tiene una distribución de alumnos en la especial electrónica un 9%, en 5 en productos de la madera, mecánica industrial un 21%, electricidad un 33% y un 32% en mecánica automotriz. Aquí se da un fenómeno bien especial, un poco lo mencionaba adelante Mauricio, de que aumenta más alumnos en una especialidad porque en particular electricidad siempre está abajo mecánica automotriz y eso se dio por el convenio que tuvimos con SAESA. Entonces los alumnos cuando ven expectativas interesantes de práctica, lógicamente que mejora su disposición para alguna especialidad en particular. Y mecánica industrial sufrió el mismo efecto a través de esta pasantía que teníamos con Agua Araucanía. Bueno, la formación dual, en particular mecánica automotriz, con ellos tenemos 45 empresas con las cuales nosotros hemos venido trabajando y Mueles y Terminaciones, Madera, tres empresas, la cantidad se da por lógica por la matrícula que nosotros disponemos. Algunas cosas generales de lo que es la formación dual, que ya también se ha comentado, que son un conjunto de acciones e iniciativas vinculadas a la formación de mixtas en empleo y la formación, que busca la cualificación profesional en los aprendices, en este caso los estudiantes, en un sistema de alternancia y que también es recibida, o sí, en un marco del sistema formativo profesional para el empleo. Eso como cosa muy general. Y luego, como yo les mencionaba, el programa de aprendizaje técnico formativo en la empresa y aquí tenemos tres especialidades. En primer lugar, mecánica industrial con Agua Araucanía, electricidad y electrónica. Quiero comentarles que, para efectos de que no se generan algunos malos entendidos, dual, como lo define el Ministerio de Educación, en su máxima expresión, indica que dos días a la semana los alumnos van a la empresa y tres días están en el colegio. Las pasantías pueden ser algo diferente de un día a mediodía por un periodo de tiempo o no, pero dual es tercero y cuarto, insisto, dos días a la semana, para que no se generen malos entendidos con alguna definición. ¿Bien? Muy bien. Entonces, las pasantías de aprendizaje, el objetivo principal, y lo hemos conversado, y yo lo puse porque lo trabajamos con Agua Araucanía, principalmente es vincular la labor de proceso de la empresa, definiendo distintos puestos de trabajo con la educación técnico-profesional que somos el liceo. El objetivo específico es propiciar la articulación con la empresa, fortalecer evidentemente los procesos formativos y mejoras de las competencias laborales, potenciar las habilidades como la instancia de orientación vocacional, principalmente para los estudiantes, y propiciar y generar una red de colaboración de las empresas productivas acordes con la necesidad del territorio y la región. Entonces, firmamos un convenio entre Agua Araucanía y el liceo industrial de Temuco para los alumnos de tercer año medio de la especialidad de mecánica industrial. Hay una fotografía ahí también en uno de los lugares donde los alumnos trabajan. Yo no soy tan experto, pero puede equivocarme, gerente. Es la unidad de telemetría, donde en ese sector se manejan todas las unidades productivas de la región. Y ahí están los alumnos también trabajando y aprendiendo de esta tecnología que evidentemente uno se sorprende porque en todas esas pantallas tiene la visión completa de la región. Entonces, la tecnología, lógicamente, que está en la empresa y esto ustedes entenderán que no es factible tenerlo en nuestros establecimientos. Entonces, tenemos el programa o los programas que también pueden ser dual, pero en el caso de la pasantía que nosotros hemos definido como establecimiento es que está la empresa, está el estudiante, está el profesor acompañante en el liceo y están los instrumentos de gestión y seguimiento. Que en el caso particular del profesor acompañante en el liceo también está vinculado con el maestro guía en la empresa. Entonces, algunas experiencias de electricidad. Evidentemente, empresas vinculadas a su especialidad, tanto en electrónica y también, esto también es electricidad. Bueno, pero ¿qué se obtiene con esta alianza? O la alianza que nosotros pretendemos y queremos potenciar. Sea dual y sea pasantía, por eso quería hacer la diferencia. Primero, que para la empresa existe una estrecha relación con los centros educativos y que evidentemente lleve acuerdos de colaboración. Quiero decir aquí que estos acuerdos, ya se mencionó algo, pero quiero reforzarlos, están basados en la confianza. O sea, cuando la empresa de madera fue a visitar el liceo en Curonilagüe y uno a veces tiene que dar explicaciones, no, es un momentáneo y mire, si en realidad el techo no estaba así con agujeros, es de hoy día nomás. Yo quiero decirles que no nos sintamos mal cuando uno tiene que mostrar su establecimiento. Lo importante es mostrar la realidad, ¿sí? No tenemos que esconder las cosas, mostrar la realidad. Con Agua Araucanía también nos pasó en situaciones donde uno piensa que la empresa puede verlo de mal forma, ciertas situaciones que pasan dentro del colegio y quiero decirles que no es tan así. Uno siempre tiene que mostrar lo que tiene, cómo es, cómo funciona, porque así también se basan las confianzas y en esa confianza también se generan los acuerdos y en esos acuerdos también hay colaboración. Entonces, también es complementar la formación con las necesidades productivas. Los establecimientos educativos no tenemos toda la tecnología ni todo el equipamiento que tiene la empresa y por lo tanto es extremadamente necesario, urgente, hacer la complementación de la formación. Y luego, también desde parte de la empresa, incorpora también la estrategia de la responsabilidad social empresarial. Para los alumnos, evidentemente facilita la entrada directa al mercado laboral, porque cuando está esa conexión es más fácil y, como decía Mauricio, cuando uno como empresa puede mirar al niño que tiene más habilidades, entonces lógicamente que le resulta más sencillo entrar después al mercado laboral. También focaliza los aprendizajes con las necesidades productivas. Entonces, está la formación de calidad en escenarios reales y aquí quiero fortalecer mucho porque nosotros podemos tener a lo mejor los mismos equipamientos, si fuese el caso, que tiene la empresa. Sin embargo, nosotros somos una entidad educativa que solamente puede manejar una experiencia en particular. Pero lógicamente que cuando está la rutina de los turnos, cuando está la rutina de ciertas acciones que están directamente relacionadas con lo productivo, lógicamente que los tiempos y las exigencias son diferentes. Entonces, la formación de calidad en escenarios reales es tremendamente relevante e importante para los alumnos. La reducción por su trabajo porque también existe un compromiso de cada empresa de retribuir de alguna forma el trabajo que realiza o la práctica que los alumnos participan. Evidentemente, mayor proyección laboral. Para los establecimientos técnicos profesionales, también es el aumento de los conocimientos del mundo laboral. Enriquece la formación ofrecida a los alumnos y también a los docentes. Existe una mayor conexión con la nueva tecnología. La tecnología también permite la conformación de consejos asesores empresariales y para la sociedad entrega aprendices con mayor capacidad técnica, disminuye el desempleo, baja la deserción escolar, ofrece mayores oportunidades laborales y genera redes empresariales involucrados con el crecimiento social sostenible. Además, también permite generar capacitaciones focalizadas y generar también algunas competencias que permitan a los estudiantes poner a prueba sus aprendizajes. Y en ese sentido, quiero comentarles que la empresa Festo, que es una empresa, si alguien no la conoce, pero la empresa Festo es una empresa de origen alemana, que es líder a nivel mundial en automatización, robótica y que tiene una oficina en Chile y con la cual nosotros como corporación tenemos un exo de trabajo permanente. Entonces, los alumnos, los profesores, permanentemente están siendo capacitados en estas líneas, como mencionaba también Jorge, la tecnología va a estar, está presente en todas las líneas productivas. Y comentarles que a través de eso, el año 2014, dos de nuestros estudiantes en la habilidad de robótica móvil tuvieron la posibilidad de viajar a Bogotá, a Colombia, a representar a Chile en esta disciplina, en una competencia que, si ustedes lo anotan por ahí, se llama World Skills, a nivel mundial es como hablar del mundial de fútbol, o no, como las olimpiadas, porque son diferentes disciplinas. Entonces, cada dos años se realiza el World Skills mundial y el año siguiente es World Skills América y en ese año tuvimos la posibilidad de llevar a estos dos alumnos que obtuvieron el tercer lugar a nivel americano en esa especialidad. También en Chile, ya el año pasado se comenzaron las competencias nacionales World Skills. Aquí tenemos un profesor y un estudiante en la competencia de instalaciones eléctricas. Bueno, y los desafíos, de acuerdo a mi visión para la educación media TP, primero es generar mayores alianzas con la empresa y el liceo. Insisto, está dada por la confianza. También la actualización docente de cada una de las especialidades a través de pasantía de la empresa es uno de los nudos que también tiene que resolverse dentro de los establecimientos técnicos porque posiblemente tenemos varios profesores o algunos técnicos que han estado muchos años en el liceo y por lo tanto no han tenido una actualización en la empresa. Luego, el mejoramiento en el equipamiento de los establecimientos y la implementación, porque está desde el año pasado, la implementación de un marco de cualificaciones que ya el Ministerio de Educación ha propuesto para el área técnica de nivel medio. Bueno, algunas otras experiencias que hemos tenido con otras empresas. Con Meteorológica Junta también tenemos algunas alianzas. Y quiero terminar con una frase que a mí me gusta mucho, que no tiene que ver con la RTP, pero fíjense que el desafío de los liceos y el desafío también de los maestros guías y el desafío de la sociedad en general, nos invita a lo siguiente. que la enseñanza tiene que hacerse siempre, que tiene que hacerse en el patio y en la calle, donde estemos, de la misma forma como se hace en la sala de clases. Y enseñar también se realiza con la actitud, con el gesto y también con la palabra. Eso lo dijo Gabriel Amistal el año 1923. Así que también la invitación para todos los que trabajamos en educación, porque educación la hacemos todos, los liceos, la empresa, y con eso quiero terminar. Así que muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos